Esta conferencia que hemos desarrollado hoy, aquí en el de TIC, de ATOS, creo que le puede aportar a los alumnos una visión muchísimo más amplia de lo que existe. Creo que les puede aportar muchísimo valor, sobre todo ahora que estamos haciendo un máster, en ver cuáles son las tendencias, a qué está llevando la tecnología, cuáles son las posibilidades y nuevas ideas de negocio que surgen de todo lo que estamos desarrollando en empresas como ATOS. EUDE ha sido muy importante para mi formación académica, sobre todo en la parte de marketing, y el departamento de prácticas ha sido muy bueno en facilitar todos los procesos de la firma del convenio y todo eso. Estoy muy contenta de poder estar trabajando en ATOS y que sea de la mano con EUDE. Yo ahora estoy participando en uno de los proyectos europeos que se llama ARIES. ARIES trata de las identidades virtuales y cómo las podemos enlazar con las identidades físicas de cualquier usuario. Con este tipo de eventos lo que queremos es acercar muchísimo, sobre todo, a los proyectos, y el contenido de ellos y cómo se trabaja la metodología de trabajo a estos alumnos. ARIES. 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 Gracias.